De aprobarse la reforma hacendaria, el sector inmobiliario dejaría de invertir 3 mil millones de pesos anuales y la ciudadanía perdería cerca del 30% de su poder adquisitivo para comprar una casa, declaró el presidente estatal de Canadevi, Roberto Anda González. La gente que está iniciando con un crédito prácticamente el 95% de lo que paga de mensualidad se va a intereses. Eso quiere decir que va a tener un efecto directo del 10% adicional. Si juntamos todo esto, quiere decir que la gente va a perder cerca del 30% de su poder adquisitivo para poder accesar a una vivienda y por ende la gente que se va a ver más afectada en este sentido, cuando hablan de una reforma fiscal para ayudar a los que menos tienen, bueno pues aquí se va a ver afectado de manera directa a la gente que menos gana con su caída, su poder adquisitivo. En tanto, Julián Camacho, presidente estatal del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California, sostuvo que la reforma no tiene ningún sentido social, ya que de los 250.000 derechohabientes de Infonavit en la entidad, el 60% perciben menos de un salario mínimo y de darse la reforma, tan solo el 14% podrá acceder a una vivienda. Las pérdidas, pues no sé, son arriba del 50% definitivamente, porque siendo honestos, la gente que tiene muchos recursos no requiere hipotecas para las compras, es decir, puede hacer las compras sin ningún problema, entonces no es precisamente para atacar al que más tienen. El trabajador pierde el poder adquisitivo, ahora automáticamente va a tener que comprobar más ingresos. El crédito de cada persona, la capacidad de crédito de la persona va en función de los ingresos comprobables, es decir, en los créditos hipotecarios consideran que el 40% de tus ingresos puede ser destinado para gastos como son las hipotecas, automáticamente el incrementar el 16%, estamos hablando para hablar en números redondos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Hernández Niebla, adelantó que el miércoles sostendrán una reunión con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán y con el gobernador electo Francisco Vega de la Madrid, donde la reforma será el tema medular. Vamos a tener una reunión con el gobernador Osuna Millán y parte de su gabinete político-económico y de igual manera nos va a acompañar el gobernador electo, Kiko Vega, con parte de su equipo de transición. El efecto fundamental es entender las implicaciones que esta reforma fiscal va a traer para el Estado de Baja California y determinar estrategias a seguir. Para Frontera.info, con información de Esther Hernández e imágenes de Jorge Valencia.